Hola que tal amigos, el día de hoy estamos por aquí en un nuevo video de GTA V Online El día de hoy vamos a tunear el Gaulen Interceptor El auto que estaba por ahí oculto, que ya lo podemos comprar Si no recuerdan, pues subí un video anteriormente donde lo compramos Nos costó alrededor de 4 millones Una vez que ahorita vamos a tunearlo, me dijeron que lo podía tunear en... En Arena Wars Por ahí me dejaron en los comentarios En Arena Wars y creo que en los talleres de las instalaciones Así que ahorita venimos por aquí, es un auto bastante bonito Es un Challenger pero un policía, así que vamos a tunearlo Vamos a ver si se puede por aquí Vamos a nivel de taller Al parecer si lo podemos tunear aquí amigos Así que vamos a ver que tal, a ver que tal nos queda Si no saben donde está, se encuentran lo que es en Warstock Ahí donde venden autos, ahí donde se encuentra el deluxo y todos esos Ahí está Cuesta alrededor de 4 millones Ponganle que ya con la tuneada, pues a lo mejor nos va a costar algunos... Algunos 5 melones Aquí este... Presionar para modificar, muy bien Entonces si lo podemos modificar aquí La verdad no sabía donde lo podíamos modificar Ya ven que fuimos a los Santos Custom y no se podía Pero pues ya por ahí me dejaron los comentarios Por cierto, gracias Este... Vamos a tunearle lo que es Las defensas, defensas frontales Vamos a ponerle El frontal y splinter secundario Defensas traseras para caídas No se lo vamos a poner No se lo vamos a poner El brindaje Ya está al máximo Frenos también Motor también ya está al máximo El escape La vamos a poner, esos son los de carreras La parrilla La vamos a poner Yo creo esa abierta de carbono Cubre faros Yo creo no le vamos a poner nada El cofre se lo vamos a dejar Yo creo el que trae Yo creo no le vamos a dejar ese Porque la verdad Que se mira suave con ese motorzone ahí afuera Pero no sé la verdad Ustedes que dicen Se mira más potente Pero no se lo vamos a poner Las luces Aquí se le pueden poner Luces de colores Ahorita dependiendo Cómo pintemos el vehículo Le vamos a poner las pinturas Pintura de diseño Vamos a mirar Ya que pintamos el coche diferente Ahora el equipo policial Antenas Lleva antenitas atrás Miren Está bastante suave Ya es como más de policía Pues Tecnología 5.0 Tecnología 7.0 Vamos a ponerle Una que no se mire Tan escandalosa Más que se mire Como que acá Ok Si le ponemos La 6.0 Vamos a ponerla La 6.0 Reflectores Órale Le podemos poner reflectores Vamos a poner esos dos Para que parezca más de policía O no le ponemos nada O esos chiquitos Entonces ¿Qué dicen? O no le ponemos nada No le ponemos nada Se mira muy feo O las luces Se las podemos cambiar Puede ser ahí nomás Arriba Ese Ese otro De emergencia Yo no miro la diferencia Pero Ustedes que le ven de diferencia Yo no le veo nada Así que vamos a poner esas Tumbaburros Ok Yo creo que si se las vamos a poner Se mira Se mira bastante Bastante padre Tumbaburros Para que parezca más de policía Paneles traseros El grabado Da que se mira bastante suave Vamos a ponerle ese Repintado Repintado Ahí estamos a ver Jaula de seguridad Vamos a ponerle jaula Jaula y asientos de derrape De carreras Vamos a ponerle carreras El toldo Vamos a dejar Blanco Faldones Lo vamos a poner Faldones de color principal O secundario Vamos a poner secundario Ahorita lo modificamos Ok Vamos a poner el alerón de serie O el normal Vamos a poner el de serie Yo creo Se mero Suspensión ya está al máximo Transmisión también El turbo también ya está al máximo Las ventanas Las vamos a poner oscuras Y ahora si se viene Lo chido amigos Vamos a poner lo que es el color de pintura Repintado Vamos a ver el color principal De que se lo ponemos Vamos a ver los colores mate A ver A ver Esperen un poquito Que me llegó un mensaje del trabajo Déjenlo contesto por aquí Ok Ok vamos a pintarlo Uy todo blanco Se mira bastante Bastante bien Se mira bastante bien Morado Se mira bonito también Uff Papá Rojo Rojo se mira fregón Ustedes que dicen De que color lo pintamos Quiero que sea un color diferente Ya no creo Ya no quiero que sea Lo podemos pintar así De café desierto Parece como los que hay aquí en México De la Guardia Nacional La me gusta como se ve cafecito Se mira fregón Vamos a ver más colores amigos Esto es en Color gloss Metálico Se miran bastante bien La verdad Porque en una vez Si lo pinto rosita Vamos a ver Vamos a ver Vamos viendo En verde melón Se mira suave también Se mira padre A ver En este Uy en azul Se mira En azul ultra Se mira bonito también Ustedes que dicen Ustedes que dicen Se mira padre Todo blanco Se mira suave La verdad amigos El morado Esa combinación Con blanco La verdad que Se mira fregona Ya si lo queremos Un color oro Pero creo que Como que no le va Yo creo Lo vamos a pintar Un mate Van a pintarlo Mate y así Café Que parezca Como los De la Guardia Nacional Aquí en México Café desierto Color secundario Pues yo creo Lo vamos a dejar Uff Padre Que combinación Con verde Me parece militar Ustedes que dicen Lo ponemos blanco Yo creo así No así en blanco Se mira bien Ahora vamos A ver Donde está Pintura de diseño Esta es la que trae El auto Así que vamos a ver Las demás que trae De sheriff Se mira bastante bien Dice sheriff Este ya se mira Como muy de carrera Como que nadie Te la va a creer Que es de policía Este de sheriff Me gusta bastante Se mira Se mira padre Luego pues de sheriff O sea Policía en sigilo Sheriff del condado Sigilo Este como que le queda Si porque este Como que no Así en negro Muy bien Así que Ahora las luces Se las vamos a poner Aquí se las ponemos Verde menta Verdes Amarillas Doradas Doradas Ultravioletas Blancas O sea Vamos a poner Azules Listo Pintura de diseño Ya se la pusimos Y que nos faltará Nos faltan las ruedas Si es cierto Vamos a ver las ruedas De lujo Vamos a ver como se ve Uh se mira algo bien Que chulada La neta Algo bien Estas de carbón Me gustan bastante Como se ven Vamos a ver Las deportivas Vamos a ver Que rollo Ok 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 Vamos a poner Unas por mientras Nomás para Para ver Los otros colores Vamos a poner Las Blancas Para poder ver Los demás rines Para poderlos Ver bien Porque así no No se pueden Apreciar bien Esto se mira Bien Con los rinecitos Blancos Bastante Bien A ver Las deportivas Ok Uff Esas se miran Fregonas Eh Esas me gustan También Uy Esas Algo 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 viene Se miran Bastante Bien Lo que son Esas Y esas Otras Tuneado A ver Estas nunca Las he mirado Pues no Pues no Están muy Están muy bonitas Que digamos Pero Nosotros aquí Andamos mirando Todos A ver Que rollo Urbano Estas son como Llantas más grandes ¿No? Esas se miran Se miran Suaves Me dan ganas De ponerle Esas Uff Ok Hay variedad De rines Que yo no había Mirado Fíjense No sabía Que ya había Esta variedad Voy a ponerle Esas Por mientras Que de circuito No creo que me vayan A gustar No la verdad No Así que yo creo Le vamos a dejar Esas Color de rines Se los vamos a dejar Yo creo Blancos O al menos Que le combine Otro color Por aquí O sea Las dejamos Amarillos Todo un carro Tricolor Ok O sea Vamos a dejar Blancas Accesorios Para neumáticos Atomic Atomic Amarillas Orale No sabía Que tenía Variedad Cari Vamos a poner Atomic Mejoras De neumáticos Antibalas Humo De que color Le ponemos El humo Amigos Blanco Café Vamos a dejárselo Café Con el color De la pintura Y creo Que ya sería Todo Amigos Creo que así Fue como nos quedó La verdad Que nos quedó Bastante bonito Creo que Aquí lo va a tomar Una Una miniatura Para que Voy a poner La ID En el En el video Ahí está Creo que se mira Bastante bien La verdad Creo que aquí Se mira bien Ahí está Así que parece Que ya es todo Amigos Vamos a poner Salir de la arena Ahora me gustó Mucho Me gustó Mucho Como quedó Yo creo que Ya con la tuneada Y el valor Del auto Ya termina Como en 5 millones La arreglada Ya nomás Que chulada Amigos Sus lucecitas azules La verdad Que se mira Bastante bien Algo bien Ya de ahora Que está tuneado Podrá ser el caballito No 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 lo hace Pero bueno Nos quedó Bastante bien Nos quedó Bastante bien Ya con las luces Estas Modernas Y ahora si Ya aparece Más de policía Les digo Parecen los que hay Por aquí En México En la guardia nacional Y ya me lleve Como 4 letreros La verdad Que se ve Bastante Bastante bien Ustedes que dicen Amigos Como nos quedó Luego se escucha Bastante bien Motorzón Ya nomás Algo bien La verdad Tiene bastante fuerza Se oye muy bien La verdad Así que Pues nada Amigos Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Seguir por ahí Dependiendo de la plataforma Que me estén mirando No olviden Dar likes Corazoncito Y nos vemos Para la próxima Amigos Quédense mucho Y nos vemos Para el próximo video Amigos Hasta pronto Se lo lavan